Y después, yo fui, ya he conocido el perfume del amor, un millón de rosas no me haré más tanto. Ahora, una sola flor en mis entorazes me vendió. Bueno, felicidades Alaska, por el aniversario. Les doy un año, dijo Rappel. Sí, deberíamos recuperar ese audio. Comentábamos volviendo de Sevilla, y dice, bueno, ¿y cuántos les doy un año llevamos ya? 16 les doy un año. 16 les doy un año. ¿16 años lleva de casa ya? Sí, señor. Para que se conservan tan bien. Es que les ha sentado muy bien el matrimonio. Sí, nos ha venido bien. Les doy un año, 16, y espera. Bueno, pero parece que hoy se cuentan cosas que no son ciertas. Sí, a ver, esas verdades a medias que yo creo que son a veces más peligrosas que cuando la información está totalmente. He leído esta mañana en Vanitatis, que efectivamente hemos celebrado nuestro aniversario, como todo el mundo que tenga Instagram sabe. Sí. Y sí, es verdad que estuvimos en el Ritz. De hecho, seguro que hay fotos, porque Concha Velasco celebró su cumpleaños en el Ritz el domingo. Y a la hora a la que salimos del hotel había fotógrafos en la puerta. Ajá. Porque a partir de ahí, vale. Pero luego dicen que cenamos en el Ritz, probamos los platos del restaurante, Mario tomó cervezas y no cenamos en el restaurante del Ritz. No hubo cena en el Ritz. El primer día cenamos en el restaurante Zara, cubano, que nos gusta, donde íbamos cuando empezábamos a salir y siempre nos gusta volver. Y el segundo día nos salimos de la habitación. Así que sí cenamos en el Ritz, pero no en el restaurante. Madre mía. Quiero decir que esto no pasa nada, pero que a veces si todo lo que leemos esta media te decepciona respecto a la información. Sobre todo Carmen y yo, que lo que hacemos es juzgar la información que leemos, porque los demás compañeros son fuente de información, traen sus noticias. Carmen y yo somos así como observadoras. Y claro, si... Embajadoras de la ONU, si la ONU fuera decente. Es así. Entonces, si digamos el material con el que trabajamos, siempre es incierto, ¿qué vamos a hacer? Carmen y yo. El 50% de la noticia está mal. Nosotros tenemos salida para todo, querida. Sí, porque lo único que anda... ¿Habéis estado en el Ritz? Sí. Efectivamente. Bueno, sí. ¿Quién no ha estado en el Ritz? Si tienen dinero para pagarlo, ¿por qué no van a ir? No, no, si no me refiero a eso, me refiero a que lo único bien de la información es eso. El resto está todo... Bueno, mañana viene Paloma y se lo decimos aquí en directo, si no nos están ya escuchando. Bueno, la exclusiva que dábamos ayer es que es la boa, la boa que han celebrado por fin David Muñoz y Cristina Pedroche, que es una chica que está continuamente casándose. Mira que se ha casado poco a poco, se ha casado solo una vez y algunos días. Pero la boda de Cristina Pedroche es una de las bodas más bodas, más bodoseadas que yo recuerdo. O sea, primero porque ella se empeñó en casarse. Se lo pidió de una manera, digamos, no es muy romántica. Cásate conmigo, porfa, le dijo. Ella a él, ¿no? Ella a él, sí. Ah, claro. Él rehuía el envite. También es verdad que estaba divorciándose de la señora, que es la propietaria al 50% del negocio. Claro, eso plantea algunas pequeñas dificultades. Con problemas, además, creo. Pero, sí, a mí me dicen casate conmigo, porfa, no sé, no sé, ¿no? Usted tampoco lleva una crestita, digamos que probablemente la petición es acorde con el perfil y tal. Pero, porfa, no sé. Pero te casarías en un vestidor. Casarme no. En vez, pues ellos sí. Casarme no. Ellos han casado en un vestidor. Pero es que a lo mejor ese vestidor tiene historias. Hombre, no, no, si en un closet haría cosas, pero casarme. Y luego se celebra. ¿Y dónde metes al cura? No sé qué cura. O lo que sea. Notario. Pero, ¿dónde metes al... Bueno, pues yo para un notario prefiero un cura. Aunque sea full. Hombre, no. Para los... Chicos, no sé. Ellos se casaron en el Ola. Es que es donde se casaron realmente, Federico. Vamos a ser claros. Pero se casaron muy malamente, como diría... Sí, porque ya es... Muy malamente porque las fotos sean más malas. Vamos, ya si uno se casa en el Ola, se casa todo trapo y con el estilismo en la tía bascada. Ella es blogera en Ola. Ella tiene su blog habitual cada semana. Es verdad que no es de los blogs que yo frecuento. Ahora Alaska, no sé si tú tampoco, ¿verdad? Es verdad que estamos igual, sí. Nosotros estamos en otro nivel, que es Adriana Abascal. Y hicieron fotos caseras. Yo creo que estaba clarísimo que era con móvil. Pero de casa, pobre. La foto de familia era una foto en el ascensor tirada por una persona, que probablemente... El portero, a lo mejor. Más que tirada arrojada. Y aún así, Ola, publicó la exclusiva y la vendió por todo lo alto. Sin mal no recuerdo, incluso en la propia portada le dedico una ventana a esta información. Lo que no sé si mañana en Ola también veremos la no reboda, sino la oficialización de ese matrimonio. Bodas de Camacho, o sea, el banquetón. Y el festín de Bartasó. El banquetón, que no ha sido confirmado. Todavía que sería muy extraño que una colaboradora de Ola no ofreciera a Ola alguna imagen de su celebración. Claro. Vamos, sería improbable porque para eso Ola tiene esa plantilla. De momento tenemos en las redes sociales las imágenes de algunos de los asistentes que con mensajes del tipo original wedding o boda original... Ahora yo no sé por qué a todos los tontos de España les ha dado por usar el inglés. O sea, el inglés se usa cuando hablas inglés o para usar algo en inglés que no se puede decir en español. Para decir que es una boda original, que una... Pero so mamarracho. O sea, so mamarracho. Si hablas en español, hablas en español. Si hablas en inglés, hablas en inglés. Pero esto de meter palabrejas, formulachos, que además ni sabes lo que significan en inglés, para darte el pisto. Es que últimamente la publicidad... No todo y las reuniones. Va a venir por usted un runner para que haga usted el briefing. El CEO. O sea, que viene el conductor y tenemos después una reunión, ¿no? Pues ya está. O sea, qué pamplina y qué... Cuánto memo, cuánto tonto, cuánto gorro, de verdad, no cabemos. Pues lo poco que hemos visto es eso, que cerraron Strixow, el restaurante número dos de David Muñoz, y que durante todo el día estuvieron agasajando a sus invitados, muchos globos colgados del techo. Cuántas pamplines, cuántas... Y poco vestido de novia, fíjate con lo guapa que es ella y con lo preciosa que está con cualquier cosa, pues lleva una camiseta blanca. Vestido para fin de año, que ya ha dicho que nos va a impactar tanto como el del año pasado. ¿No recuerda usted el del año pasado? Ah, era un poco desnudo, ¿no? Un poco neglige. Un poco neglige. Era un vestido desnudo, sí, sí. Me recordaba algo, pues aquellas películas de los 70, de Destape, Rosana Yanni, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 estupendo. Esperanza Roy en Italia, es decir, el Destape, Primigenio, Fetén, que eran sobre todo, pues, transparencias y cosas así. Qué horror. Bueno, pero en fin, aquí cada cual. Lo que me tiene verdaderamente preocupado es lo del videoclip que ahora quiere hacer Kiko Rivera con todos los Rivera. Es verdad, Rivera Pantoja, porque está su hermano y su prima. Bueno, pero él quiere reunir en el videoclip, es que podían dar las campanadas, ¿no? En alguna cadena pobre podían dar las campanadas, ya que las den los Rivera. Yo ya, si están en estado videoclip, yo ya los contrataría, porque eso significa que por un módico estipendio, ahí pones a todos. Tienes a Kiko haciendo lo que sea. Luego tienes a Cayetano, que total, como ya no torea, pero ya está recién casado y tal, y ya, salvo disfrutar de Eva González, que es así, trabaja mucho y ganará dinero. Fran Rivera tampoco torea. Y tiene embarazada la otra, hace el Camino de Santiago y se pelea con los periodistas que no son suyos. Bueno, luego tiene a la prima y a otra prima que no saben tal. Y luego están los Contreras. Oye, pues al mendigo padre, pues no vas a poner un mendigo en una cosa de Navidad, pues pones al mendigo padre y al hijo triste. Oye, con todos ellos, tú haces un videoclip navideño, dar las campanadas, dar las campanadas. Pero yo creo que no menciono a los Contreras, ¿eh? No, ya, ya, no, eso es lo que yo he hecho en falta. Siente un mendigo a su mesa. Porque ahí van a ver una mezcla de gente, o sea, la prima de... Anabel. Anabel no es prima de los Rivera. Anabel es la de interview. Es que son los Rivera Pantoja. Claro. Son Rivera Pantoja. El vídeo es de Kiko. Kiko tiene una canción nueva que se titula... Pero es para el lanzamiento del disco de Kiko, ¿no? Sangre caliente. Sangre caliente. Sí. Pues fíjate que bueno, son los Riveras, ¿eh? Un poco crónicas vampíricas. He leído en alguno de estos, claro, ya no sé si fiarme, que pensaba marcharse a México porque está teniendo un enorme éxito allí y que ha hecho un dueto con una de no sé con cuál. ¿Con Paulina? Prometo, prometo investigar en las noticias mexicanas a ver qué encuentro. A ver qué encuentro por allí. Pues Kiko Rivera se sentó en el mismo sillón que Pablo Iglesias se había sentado 24 horas. ¿En qué tiempo tan feliz? Para que veamos un poco cómo está el kilo de personaje. No, no, el nivel ese. ¿Qué nivel, Maribel? El kilo de personaje, como dices. Sí, sí. Y presentó su nuevo disco que se llama Sangre caliente. Entonces, pues María Teresa Campos también le hizo entrevista. Confesó. También se sintió emocionada viendo aquí Corrión. No tarareó. Cosa que sí hizo con Pablo Iglesias. Y la nana esa de los juegos del hambre. La nana de... Bueno, pero si es que además la nana la cantó mal. Es que como de costumbre no se sabe. Bueno, primero le adjudicó la teoría de la relatividad a Newton. O sea, toda la vida trabajando Einstein, consigue ese hallazgo y va a Newton, que es lo de la gravedad. Va y nada. Una fórmula que no sabemos. Luego, al pobre cantó la vida estudiando la crítica de la razón pura. Bueno, pues la convierte en ética. Y este es el profesor. Y va y le canta, duerme, duerme, negrito. Que no se puede decir negrito. Tú dices negrito. En cualquier país de América y te denuncian por racismo. Bueno, pues ahí tenías a María Teresa Campos. Ah, como si fuera María Dolores Pradena. Que no, hombre, que no. Que es que no. Que la letra no es así. Nada, es igual. Blum, 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 blum y rumba, rumba, rumba. Pero él sabe tocar la guitarra. Sí, sí. Sí. Estos son muy de cumbaya. Pero cantar ya no. Sí, sí. Coro de la iglesia. El tampoco Boy Scout. El tampoco estamos hablando de Slash. Coro de la Checa. No, no de la iglesia. De la Checa, que son las altacapillas. O sea, cuidado. Antisemitas. Y a la Checa de Capilla no la puedo ver yo. Bueno, pues esa es la guapa. El Errejón ha salido ahora con un matón. Un tal Ganst Acosta. Que tiene raps de pegarles a las mujeres. Errejón es el que ha protagonizado la campaña contra el maltrato. Y se hace una foto con el Ganst. Y está la información en Libertad Digital. Que dice tales cosas que por estar tú no las puedo decir. Porque me da la corte. Pero las puedes leer. O sea, es de no creer. Pero de no creer. Ayer me mandó Rosa Belmonte Elvido, el alcalde de Cartagena. O sea, bueno, Revilla a su lado. Es y sí emperatriz. En el momento del arrobo. O sea, pero vamos a ver. ¿Pero qué es esto? Ayer se presenta a las tres. La Carmena con una propia. Los empleados del ayuntamiento. Hacerles una inspección. ¿Dónde hay una piscina nudista? En el lago de la Casa de Campos. ¿Por qué no hay flores? Ya diciendo. ¿Y por qué no hay niños? Todos ahí. Están en la guardería. Están en clase. Estamos. Nos han tomado. No lo salen los psicópatas. Por culpa de... El hombre estornudo. ¿Qué cosa? ¿Qué racha llevamos? De verdad. Bueno, pues yo creo que en el vídeo, como los méndigos de farmacia de guardia en su día. Fueron Luis Herrero, Urbaneja, Hermida y tal. Que eran todos de méndigos. Yo creo que lo mejor es que vayan los Tolos Rivera Pantoja. Pero con los Contreras de méndigos. Que vaya el hijo con un pellico así de pastor. Para llevar un tarro de miel o algo. Y el otro de méndigos, pidiéndole... Pues yo creo que hace mal cuando no integra a Julianín. Julianín parece bueno. Pero hoy el méndigo es padre. Dice, bueno, ha sido golfo. Ha vendido la exclusiva. ¿Quién no ha vendido exclusivas en esa familia? Ayudante de producción o algo, ¿no? Algo, algo, sí. Los pobrusos los llama Pérez Gemeno, ¿no? Los pobrusos. Que van de pobrusos. Bueno, pues anunció que tiene vídeo nuevo. Que quiere contar con sus dos hermanos y con su hermana. Con su prima Anabel, que es prácticamente una hermana para él. Y luego es verdad que la parte en la que habla de su madre es que tiene razón. Él volvió de nuevo a reclamar la libertad para su madre. Todo viene porque no se llama Pantoja Ferrusola. Anunció que se va a ir afuera. Se llamaba Pantoja Ferrusola. Estaría libre. ¿Escuchasteis ayer, sálvame, la información que se dio? ¿Está confirmada? Pero era muy confusa la información. Había hablado con el juez que se tiene que encargar de habilitar el tercer grado penitenciario para que ella pueda salir. Pero no va a ser un tercer grado completo. No se va a ir a casa. Va a tener que pernoctar. ¿Os acordáis de José Ortega Cano que estuvo unas semanas? Bueno, pues no sabemos si dos o tres días, en vez de ir a un centro especial, va a ir a la propia cárcel de Alcalá de Guadaira a pernoctar. Tampoco se sabe si va a estar toda la semana. Pero bueno, es que es una discriminación tal. Y en todo esto, pulsera telemática en el tobillo. Bueno, pulsera bien y que le cante, pero... No, es un ensañamiento con la folclórica como pasó con Lola Flores. Yo lo único que pienso, que es lo que nunca sabremos, es si la negociación, por su parte, con la justicia, no esté siendo tan... ¿Transparente? Tampoco clara, a lo mejor, o que la vean, a lo mejor, tampoco colaborativa, que estén apretando por ese lado. Es la única duda que me queda. Mira, la única duda es la clave que dio el juez, que tuve la santísima desvergüenza de decirlo en público. La opinión pública no toleraría la libertad de la pantoja, pero tolera la libertad de un juez que dice que la opinión es la que decide si alguien es culpable. O sea, el que tendría que estar en la cárcel es el juez. Pero es que lo dice abiertamente el jefe de los jueces de Málaga, con un par. Y además los hechos lo están demostrando. No hay ninguno de la familia Puyol en la cárcel, ni siquiera arrestado, ni siquiera con medidas cautelares. Y han robado decenas de miles de millones de euros, constatado. Solo en Belice 900 millones, constatado. Y esta, por un millón, dado por el marido, en urbanizaciones autorizadas por la Junta de Andalucía, ni han llamado a declarar a Chávez, ni a Zarrías, ni, por supuesto, a Griñán. A nadie. La pantoja es la única que está en la cárcel. Y lleva un año y encima apretando. Pero al asesino de Alcácer lo soltaron con los etarras para disimular. Y a Bolinaga lo han tenido hasta que se murió, tres años y medio, inaugurando tabernas. O sea, esto no es un cachondeo, como decía Pedro Pacheco, la justicia. Es un crimen. O sea, lo que están haciendo con esta mujer es un abuso porque es una folclórica para que parezca que... Para que parezca que... ¿Por qué los de Avengoa no están en la cárcel? Y Montoro, que es su despacho, es el que ha llevado a la crisis Avengoa. Y todos los del PSOE que están en el consejo de Avengoa. O sea, eso es una quiebra y no lo de la pantoja. Son 20.000 millones de euros. El boquete de Avengoa, 20.000 millones. Las desaladoras, las termosolares, todo mentira, todo firfa, todo embuste, todo corrupción. Pero antes veremos a una vengoa debutar con picadores en las ventas que entrar en la cárcel. Y con la pantoja, mucha chulería, llamando a Sálvame. No le vamos a permitir haciéndose los dudos. ¿No habrá privilegio? No, no habrá privilegio. No lo hay. Mira, mira, yo solo me salva a Revidores. O sea, para mantenernos en forma, doctor, toquemes buenos días. Buenos días. Es fundamental el ADN. Por supuesto. Y hay que renovar la dermis, la epidermis y resistir lo que sea. El ADN es la firma que tenemos nosotros. Este programa tiene un ADN. Un ADN. Que son ustedes. Sí, sí. Y es, vamos, solo cambiando alguna pieza del programa podría cambiar el ADN. Pero pocas. 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 Por cierto, la cesta la he visto magnífica. Y yo espero que la señora Carmena, a todos sus empleados, le regalen una buena cesta. Aunque sea una piscina nudista. Exacto. Porque también, oye, el guijuelo, nudista o no, es el guijuelo. Es verdad. Pero una buena cesta estaría muy bien. Con siete kilos te tapas. No, no, la canasta hay que comprarla. Este año no, porque... Han hecho una foto y la ponen, ¿no? Sí, señor. Es que aquí había un problema. Llegaba el jamón y luego además aparecía Carlos Pérez Jimeno con sus antecedentes. Luego olía mucho a jamón y era muy molesto. Olía mucho a jamón, sí. A mí el olor de jamón te alimenta. Sí, pero toda la mañana, Carmen, me lo pongo. Sí, verdad, verdad. Bueno, yo creo que esto es una buena noticia. Revido Xadén es una buena noticia. Muy buena. Pero hay que explicar que realmente es buena noticia, pero que no ha sido fácil llegar a esa buena noticia, ¿no? Porque sabemos que nuestro organismo, célula más, célula menos, contiene 37 billones con B de células. 37 billones de células. Estas células, como es lógico y todo el mundo comprenderá, pues nacen, crecen, se duplican y mueren. En este proceso de duplicación de estas 37 o más billones de células, hay una transmisión de ADN que día a día, conforme se van duplicando estas células, el ADN de esas células nuevas coge, hereda el daño que se ha ido produciendo en las células anteriores de su herencia. Entonces, conviene tomar algo que nos permita sintetizar el ADN de esas nuevas células de una forma normal. Sin que vengan con deterioro ya incluido. Eso es. Pues podemos decir, y aprobado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, por las autoridades sanitarias de este país, por los estamentos científicos más importantes, la Asociación Europea de Hermocosmética y Nutrición, por todos los estamentos científicos más importantes, es que Rebidox ADN es capaz de favorecer, de ayudar a tener una síntesis de ADN, de ese ADN que es fundamental para mejorar nuestra longevidad, de una forma normal, sin que herede todos los daños que se han ido produciendo a lo largo de la vida de sus células anteriores. Entonces, yo creo que es una magnífica noticia. No ha sido fácil. Han sido muchos años de investigación. Pero finalmente se ha demostrado, mediante ensayos clínicos, tanto de eficacia como de seguridad, que Rebidox ADN es capaz de proyectar, de favorecer la regeneración del ADN de las células nuevas de una forma normal, facilitar su síntesis de una fórmula normal. Una cápsula al día nos permite mejorar la longevidad, añadir vida a nuestros años, que sería un magnífico regalo de Navidad. Muy buena fórmula. Vida a nuestros años y años a nuestra vida. Muy bien. Yo todas las mañanas. Yo también. Todas las mañanas. Yo también. Créanme, créanme que no es baladito lo que estoy diciendo. Esto ha sido probado y realmente es así. Es decir, hay estamentos científicos, hay muchísimo más que yo. Yo les explico la caricatura de la ciencia, ¿no? Al final, pero realmente todo esto permite garantizar eso. Una síntesis normal del ADN de las células, que es lo que nos permite hacer más longevas. La prueba también el doctor Tocabens. Está mejor que hace 15 años. Está igual que yo. Está, claro. Cada año mejor. Cada año. Es increíble. Dice, cada año descumple años. Cada año descumple años. Es así. Pues yo me tomo este y el del colesterol. El oxicol. Por la tarde, el del colesterol, es verdad que me lo tomo todas las mañanas. Divinamente. Y después lo que cae, otro que es mañanas. El movial. El movial para las rodillas. Sí, señora. Así me pongo los tacones y no vea. Nos veremos antes de Navidad. Me gustaría poderles felicitar personalmente la Navidad y volveré si ustedes me quieran. Bueno, pero antes no le vamos a querer, doctor. Hoy, doctor. Yo le quiero un montón por los años que nos conocemos. Claro. ¿Qué hace cuánto? Esa es Navidad. Es Navidad, es Navidad, es Navidad. Del 87. Del 87. No, sí, del 87, sí, sí. Sí, sí, sí. Del año 87. Del año 87. Del 87. Y estamos igual. Estás tú gateando. En el 87 empecé yo a escribir diariamente en el ABC. En el 87 fiché yo por el ABC. Después de dos años de persecución de Anson. Es una cosa tremenda. Estaba escribiendo en el 16. Y entonces lo que hacían todos los días. Cómo es tan malo, Luis María. Y ya, ya, pon por otra la zafada rincón. Y entonces cogían de unas columnas muy cortitas. Claro, en el ABC hay muchísimo material. Y entonces más. Porque la opinión eran las dos columnas. Y en medio coser. Y entonces ponían la columna mía en media citando logiosamente. Como bien dice tal. Y reproducían la columna. Y Pedro J. estaba como una pantera. ¡Hombre! Si te han de citar, que paguen la mitad del sueldo. Y entonces Anson llamaba. No, no, el doble. Yo te ofrezco el doble. Claro, no sé cuándo. Bueno, una cosa tremenda. Y ya después de dos años ya es como el rico que persigue a la guapa del pueblo al final. Acabas en la era. Y en el 87 empecé. Y luego, ¿qué cenas pasamos con Luis María? Que solamente a las que yo sobrevivíamos a las cinco de la mañana. Donde estaban ya todos, pero todos. El gabinete Caligari, Baris, qué lugar. Habían caído. Todos caían derrumbados. Nosotros ahí aguantábamos. Eran fáciles de caer también. Sí, 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 venían bastante ya caídos. Pero ese momento en que decía, rubios, buridos, sanos, de amaranta, con una lengua de la hebrea, amigos. Es que el limita perfecto, ¿eh? Y estalló así. Impasibles. 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 Pensando ahora cuando llegue a casa. Y eran las cinco de la mañana. Y los demás, rubr. Tengo que poner una lavadora. Estaba Ignacio Ruiz Quintano, rubr. Fatal. Bueno, pero con el ADN, pues con... Así estamos. Es así estamos. Aquí estamos. Bueno, hacemos una pausa y luego nos contáis, a ver, qué podemos averiguar de la exposición de Blanca Cuesta en Miami. No es que Miami sea la meca de las exposiciones clásicas del arte moderno. Bueno, ahora tienen la feria, ¿eh? Sí, la feria. Que se lo lleva todo. Yo he estado en la feria. Yo he estado en la feria. Y creo que Blanca está dentro de las actividades paralelas a la feria. Ah, va. O sea, que está en el off feria. Está en el red dot, que no es exactamente la feria oficial. Red dot, el punto rojo. También en Miami los cursos también hablan inglés. Pero ahí tiene más lógica. Como dicen, Miami es la ciudad hispana más cerca de los Estados Unidos. Exacto. Bueno, pues eso. Bueno, pues contamos. A ver, ¿y ahora viste las obras o siguen saliendo desnudos? No, no las hemos visto. No, no, son... ¿Kandinsky's? Son las... Bueno, no, tampoco, porque Kandinsky es más figurativo. Ella está más cerca del Pollock, incluso. ¿De Pollock? Sí, sí, sí. Le llaman ahora... Excepcionismo abstracto. Exactamente. Bueno, pues sí, 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 Pollock. Más o menos. Mira, Pollock, para entendernos, como diría Carmen. Tú te vas a la guardería con los niños. Entonces, pones a unos niños y les das mucho eso de colores y le dices, aquí en el suelo, has puesto antes una tela, tú, pon, ya lo que quieras. Y entonces los niños, pum, pam, 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 se ponen tal, luego los duchas. Y dices, bueno, este es un POS Pollock. Oye, si cuela, cuela. Si alguien te lo cumpla, pues adelante. Pues está ocurriendo. Bueno, vamos con la cesta de Navidad, porque Carmen, una Navidad sin la cesta de Navidad, Libertad Digital de Radio, ni es Navidad ni es nada. O sea, Carmen podrá quitar el Belén como lo ha quitado, que lo ha quitado de la Puerta de Alcalá. Ya ve, ya ve. Pero la cesta de Navidad no nos la va a quitar. Ese portal de Belén ahí en esa Puerta de Alcalá, que era lo típico. Yo desde que llegué a Madrid en el año 60, he visto ese Belén ahí. Ahora, ¿quién me voy a ver? Pues dicen que van a poner unas flores, siendo de Carmen será un cardo. ¡Qué fuerte, de verdad! Si no son flores, si es nacimiento. Porque yo soy creyente y me gusta ver los nacimientos. No, pues es que son Navidades. Son rayones. Es Navidad. O sea, no es... Que no estamos salvando el día del trabajo. No, es la Navidad, la Navidad, Nochebuena y Navidad. Nochebuena porque nació, una noche, nació el niño. Claro. El niño de Dios. No crees. Pues nada, pues no vayas a comprar. No, no, señor. Bueno, pues nosotros sí, tenemos nuestra cesta de Navidad. Sí, señor. La base siempre, el jamón. Este año más que nunca. Y juezlo, creo que es grandísimo, ¿no? Entre 7 y 7 kilos y medio. Claro, es que el jamón no vas a calcular. A ver, cerdo, tú vas a medir exactamente, vas a pesar de jamón, 7 kilos 240 gramos, ¿no? Según haya comido el cerdo. El cerdo no es así. Y hay un cerdo más pequeño que es más sabroso y otro más grande que no lo es tanto. Depende. Claro. Y luego hay que salar el jamón bien, pues a un guijuelo lo borda. Entre 7 y 7 kilos y medio. Más, la Sanchoa Sanamaría. Ah, uy. Más, el turrón marquesán de hija, de Teruel. Es que ya... ¿Pago de Tarsis tenemos? Más, el cabo apago de Tarsis y el licor de naranja Federica. Un licor suave de naranja para tomar con hielo. Buenísimo. La envidia de Luis Herrero. Digo, pórtate bien y el año que viene harán crema de café doña Luisa. No se porta bien, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que además, bueno, es que además tenemos el aceite de oliva virgen, el vino aljibes. Es un vino fantástico y tal. Pero luego el precio que está al alcance de cualquiera. O sea, incluso los contreras podrían comprar la cesta de Navidad. Hombre, con el dinero que se han llevado de las exclusivas. Bueno, o sea, pero vamos a ver, fíjate, Julián. O sea, 175 euros, todo. Con el IVA todo incluido. Si solo en jamón te llevas ahí una fortuna. En jamón solamente vale eso. Bueno, vale mucho más que eso. Pero es que si eres socio del Club Libertad Digital, cosa que puede hacerse cualquiera, incluso los contreras, pues menos, 160 euros. Fíjate. 160 euros, todo incluido. Ah, por ella. Tienes comida, es decir, sacas el jamón y las anchoas. Tienes, por supuesto, bebida con el vino y el cava para brindar. Tienes postre con el licor. Tienes el turroncito ese marquesá, que es tan rico. Y luego, pues, una copita de licor de naranja federica ya. Para darse un bailoteo, ¿no? Para los bizcochos. Bueno, ¿cómo se consigue esto? Bueno, llamando al teléfono donde se vende la cesta de Navidad de radio, Libertad Digital. 900, 84, 10, 28. 900, 84, 10, 28. Y está el más pobroso. Pobruso, es que no parece la definición de la RAE, debe ser algo de la familia. No, pobruso es lo que ha inventado Charles, pero está muy bien inventado. A mí me gusta más pobroso. Pues que es como costroso y... Pero pobruso es como de señoras que tienen mecánico. Pobruso es verdad, eso es. Es de señora... Dice, pues tengo un pobruso en la esquina, pero no sé qué le ha pasado. Bueno, pues para los pobrusos, repito, 984, 10, 28. 84, 28. Que tiene usted un pobruso y no sabe qué hacer con él. Dice, es que no sé qué. La cesta de Navidad, hombre. Y aquí, ustedes dirán lo que quieran, pero ese olor de jamón que había aquí en el... Aquí entra Arconada con el olor de jamón y no se va. Arconada, no sé. Pero yo conozco a alguno de esta tertulia que una vez estuvo al lado de un cortador de jamón de guijuelo. Bueno, pero él decía que para acercarnos a nosotras el plato después. Sí, sí, sí. El problema es que sacaba dos platos y acercaba uno. Y el otro caía todo en las fauces de Charles. Todo. Pero es que así fueron dos horas. Y platos... Plato va, plato me quedo. Platos van, decía el de guijuelo. Dos platos van. Y solo pasaba uno al público. Uno se quedaba ahí en el fielato de Charles. Él solo comía los picos, ¿no? No, con los piquitos esos... Empieza la indignación entre nuestros tuiteros, Federico, por el tema de los Belénes. Nos escribe Begoña Jiménez y nos dice que Carmena también ha quitado los reyes magos y las estrellas que aparecían en la iluminación de la Gran Vía. Y tú vives allí, Alaska. Es verdad que este año... Llevan unos años con poca cosa... Probablemente habría que investigar si esa decoración está en otra calle. Porque lo que suele ocurrir... Que las mueven. Este año hay una en la Gran Vía, que es la que estaba donde COPE. La que tenemos este año en Gran Vía es la que normalmente estaba hacia la puerta de Alcalá. O sea, que han cambiado las calles. Se van cambiando, probablemente para que no parezca que repites. Entonces, seguramente esos reyes magos estén en otra calle, digo yo. La verdad es que bajar en Alcalá han cambiado la iluminación. Y este año han puesto una especie de medallones vagamente farsis. Así una cosa entre iraní... Y el año de alfabeto, de Gallardón. ¿Os acordáis? Hubo un año que había letras. No, de alfabeto no. Lo que había era tacos. Bueno, ya. Se podían formar. Incesto, estupro, crimen, amor, violencia. Era una escrave. ¿Cuántas pamplinas? Amarrachadas monumentales. En fin. En fin, pues eso. Bueno, y Blanca Cuesta. En Miami, lo mejor es ir a los sitios donde hacen el vacío. ¿Sabes lo que tiene mucho éxito? Como hay tantos cubanos. Los cubanos son españoles, de segunda generación y a veces de primera. Ahora, les encanta el chorizo. O sea, la cosa puramente española. Tú vas al Versalles y es la comida española de final del XIX, principio del siglo XX. La auténtica. Pero además en cantidades, como solo en América, se permiten. O sea, una familia come lo que come un tío de Texas. Pero una familia de 12 miembros, o sea, en España. Bueno, te ponen ahí que te tienes que dejar la mitad. Y es así. Qué barbaridad. Pero allí vas a los supermercados y siempre hay una sección de comida, vinos extranjeros y tal. Tienes siempre, para hacerte tu fabada, no recurrir a la fabada litoral, siempre entrañable. Tienes el chorizo todo al vacío, las magras al vacío, todo eso tan bueno. Qué bueno, ¿no? Y tú la rellenas, la española. Uy, uy. Sí, sí, sí. Hombre, es que es así. Don Federico, como he viajado tanto, claro. No, hombre, a mí es que hemos estado muchos años ahí y tal. Nos conocemos. Ahora ya me ha francesado por completo. O sea, que se va a perder la exposición de Blanca en Miami. Es que, te confesaré, yo estoy muy a favor de esa pareja. Pero su arte pictórico reconozco que no acaba de conmoverme. Pues dice el galerista que se vende muy bien. Bueno, más a mi favor. Más a mi favor. Pues eso es lo que está con ella. Son Blanca cuestas, podemos decir. Y a mí lo que me alegra, de verdad, es que le haya dado a la baronesa un zasca con todo el derecho en la boca diciendo, ah, que tú tienes una colección inmensa en el Thyssen y que nos está regateando el Jaquinto o el Goya. Pues yo voy a pintar también y ya verás como incluso llego hasta tener éxito. Pero, ¿sabes cómo sería un éxito tremendo? ¿Que lo comprara ella? No, señor. Que hiciera uno tras otro retratos de la baronesa, pero crueles. Como el de Freud de la reina de Inglaterra, ¿no? No, más, más. Eso es. Hacer retratos, dice, pues tú, tú no nos das dinero, pero te voy a retratar. Pero de verdad. Pero si es expresionismo abstracto. Es la verdadera cara de una presunta noble, no sé. No, no, pues se concreta, se concreta, se concreta. Lo importante es el título, varonesa Thyssen. Eso es. Tú pones varonesa Thyssen tomando el té. Varonesa uno, varonesa dos, la varonesa tendida, la varonesa tumbada, varonesa boca abajo, varonesa boca arriba, varonesa de cráneo, varonesa de día, varonesa de noche. Sí. Imagináis que es varonesa quien está comprando toda la obra pictórica de Blanca. Sería una forma de reconciliarse con ella, ¿no? Hombre, no, si no, sería para quemar los cuadros. No sé, es una acción. Por cierto, que ellos ponen a la venta su casa de Barcelona. ¿La varonesa también? No, no a la venta, me equivoco. Han puesto en alquiler su casa de Barcelona. Si no viven en Barcelona. Claro. La pareja, hay que recordar, que vive separada. Bueno, separada, no sé cuántos son los días mínimos que tienes que tener computados en España para pagar hacienda. 130 y algo, bueno, pues viven 130 y algo días juntos y el resto, Borja, está viviendo solo en Andorra, con su madre en el chalet de al lado, la varonesa. Bueno, yo le hacía una exposición o dos. Es más, yo me iba directamente al libro extraordinario, del que fue su amor, el de... ¿Cómo se llama? Espartacus Antoni. No niego nada. El libro es... No niego nada. No niego nada, era. Entonces, ahí está todo. Después del ascensor, antes del ascensor, y eso. O sea... Parujita que parecía antes decía siempre que Espartacus, las mejores joyas que había regalado, eran las de ella. Pues yo creo que a partir de entonces se dedicó a conseguirlas. Hasta entonces dio, desde entonces tomó. Yo recuerdo todavía antes de que le diera al jamacuco y se muriera, cuando salía, que estaba... Es que lo vi en Marbella, una vez que fui con Antonio, y estaba en un local que él tenía y le ponía un pañuelo negro en la cabeza y tocaba las motetas. Los bongos. Los bongos, sí, sí. Y lo tocaba ahí, y además... Todas las noches estaba allí en Puerto Rico, ¿no? Sí, señor. Con un buen humor, y tenía una hija guapísima. Sí. Que sigue, si no me equivoco, ¿verdad? En el mundo de... ¿La farándula? Yo creo que hace mucho que no la vemos. Que no la vemos. Fue concursante de realities, vino muchas veces a los programas del corazón a hablar sobre su padre, sobre la relación que tuvo con su madre, sobre Tita, sobre Maruja... Pero hace mucho que no la vemos. Hace tiempo que no. Estará en México porque es mexicana. Paola. Paola. Paola, exactamente. Paola Santoni. Era una guapa de esas excesivas que solo en México se pueden permitir. Sí, señor. Miami, quizás, también. ¿Quién? En Miami, quizás, también, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero es que es también otra, una ciudad también muy cerca de los Estados Unidos. Bueno, Nuguel Ansulé. Que no nos falte el pelo limpio, el cabello limpio, porque de esa manera vamos a evitar que se caiga. Es una de las ventajas de Nuguel Ansulé de utilizar este champú realizado con extracto de cebolla a diario, porque no tiene absolutamente ninguna contraindicación. Está regulín de pelo, Eva González, yo creo que necesita Nuguel Ansulé, porque además el estrés de la boda, luego los ocupas de la boda, se ha metido un poco con los mendigos. Los pobrusos. Los pobrusos. Los pobrusos. Contreras, pues dice que, en fin, que no... Ha sido elegante, ¿eh? Sí, ha estado bastante bien. Dicen siempre los de la Crónica Rosa que Eva habla mucho, pero no da declaraciones consistentes. Sin embargo, yo creo que con esto ha dejado muy claro lo que piensa. Le preguntan, efectivamente, por el tema de la boda, por los pobrusos, que qué opina de lo que se ha liado después. Entonces, dice, la gente que nos quiere se lo pasó bien. Bien, muy bien, muy bien. No podemos decir que sea diplomática, pero sí que sea clara, ¿no? Ahora bien, con esa delgadez extrema, está muy guapa y tal, pero está muy delgada. Sí, el pelo tiene que caer. El pelo se cae. Es verdad. Pero ahí el folículo se siente débil, 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 y al final, pum, tira la toalla y se cae. Ayer me mandó Dani Carán de una foto y me dice, mira lo que me acabo de comprar. Y era el pack completo, le habían hecho una oferta en la farmacia de champú Nugela y Sulek con las ampollas monodosis de Nugela y Sulek. Digo monodosis, solo viene una para que no nos compremos 16 ampollas y se nos queden a la mitad, pero esas ampollas nos duran para varios, varios días que apliquemos por la noche. Una cosa que me pasa a mí con lo de las ampollas, que a mí como me gusta todo, pues a lo mejor meto en una cesta y luego no me acuerdo. Y no lo usas ni nada. Y claro, no me voy a tomar como si fuera el nutriment para el desayuno, me pongo Nugela y Sulek y entonces hago crack. Total, que al final no me tomo nada. Pero que es que tanta caja, que a mí lo que me gusta es la caja. O sea, yo una vez me lavé la nariz con desmaquillante ocular. Claro. Imagínate, las ampollas de Nugela y Sulek las dejo en la caja y con todo. Pero insisto, hay que comprarlas. Yo tuve un accidente de niño tremendo, ya entonces miro con prevención, vine jugando del fútbol, jugando antes de comer y tal. Y llego, veo una botella de gaseosa a la casera, que era guarras. ¿Y te abrazaste? ¿Te quemaste? No, no. Era tan malo venir. Era un trabajadillo y tal. Los de terror. ¡Bah, blah! Y tal, estuve dos días ahí. ¿A usted no le daban carabañas? ¿Con un edérico? A mi madre le daban. A mí lo que me dio mi padre una mecha. Después de Navidad siempre no la daba. ¿Era culpa de él? No, no. No era la casera, era agua San Narciso. Me acuerdo. Agua carabaña. Yo desde entonces, cruz y raya, ni agua ni tal. No, no, no. Nada, nada. Nunca más. Pues era para limpiar la pintura y tal. Pues las cosas, cuando se tiñen los, el calzado y tal, pues para limpiar el aguarras. No se ha inventado nada mejor. Pues ahí estaba el aguarras. Bueno, hacemos una pausa y, mira, fíjate, estamos hablando de Eva González. Siempre que hablamos de Eva González acabamos hablando de Sara Carbonero. Pero yo no sé muy bien por qué. ¿Qué nos lleva, qué en nuestro cerebro nos lleva a acabar en las asociaciones? Pues algún fallo, algún fallo en la salida. Lógico. Después de la pausa. Es la mañana. Bueno, que no se nos olvide a Egon, ¿eh? Aquí tenemos una buena sonrisa porque nos cuidamos. Pero ahora hay a los niños que hay que sonreír mucho en la vida. Te pasa lo de la pantoja y que te queda dientes, dientes. Es el seguro dental vitalicio de Egon, por lo que pueda pasar. A mal tiempo, buena cara. Claro. Como dice Luis Herrero, sonría a tu enemigo hasta volverlo loco. Eso, claro, si tienes la dentadura como Pablo Iglesias o Rubalcao, no le puedes sonreír porque tú eres un enemigo. Se ríe de ti. O sea, no, no. Pero con 30.000 profesionales que tiene Egon. Sí, efectivamente. Más de 30.000 profesionales a nuestra disposición. Cuantos más en la familia, más barato sale. Como tiene que ser. Pues efectivamente. Es verdad que Pablo Iglesias sonríe sin dientes. Le han debido aconsejar que no lo haga. Pues que llame ahora mismo al 900-177-177. ¿Por qué? Porque en el 900-177-177 le van a explicar todos los planes que hay en Egon para, por un lado, seguros de salud, por otro lado, seguros dentales y, muy importante, los seguros de vida para proteger a todos aquellos que nos cuidan y a los que queremos cuidar, sobre todo nosotros. Bueno, pues eso. Ha salido Carbonero, que estaba embarazada, para confirmar lo que todos sabíamos que estaba embarazada. Lo que publicó la revista Ola y ella no quiso confirmar en un acto con periodistas en Madrid en la presentación de las joyas que ha diseñado, porque es lo de estudias o diseñas joyas. Ahora ya sabes que todo trabaja. Además, diseñar es joyas. O sea, no diseñan, por ejemplo, butacas, sillas, mesas. ¿Y tú qué haces? Pues yo diseño destornilladores. Y dice, anda, qué curioso, ¿no? Todo el mundo tiene que diseñar joyas. Aquí la única que sabe de joyas es Marta Bacarizo, que las ha estudiado, que ha estudiado. Pero luego llega, pones a Felipe González a diseñar joyas, lo que te pone es un pedrusco en un trozo de metal, que claro, eso debe de pesar. Esas joyas, yo no las he visto de cerca, pero tienen que pesar. Hay algunas piezas de ámbar monumentales. Pero vamos. Si van encorvadas las propietarias. Tremendo. ¿Qué le habrán robado del despacho? ¿Cuáles eran los documentos? Yo creo que es, yo no creo, los documentos de verdad ocultos no están en los despachos. Ya. Eso se sabe o es de palabra, este es un tío, es un traficante de influencias y por lo tanto lo fundamental no lo va a firmar. Puede tener un contrato y tal. Yo creo que es más, a mí me suena eso a amenaza venezolana. Ah, muy bien. Me suena más amenaza venezolana. A toque de atención. A toque de atención, cuidadito, cuidadito que podemos entrar, etc. Típico de los matones estos. Son los que tienen la franquicia aquí, los cerrejones y gangstas y cosas así. Bueno, pues cambiando de tema, efectivamente Carbonero ya ha publicado en Instagram una foto, su hijo Martín le da un besito en la tripa y ella dice, pues eso, que la vida era mucho más de lo que se esperaba y ayer, por cierto, anoche estuve en una gala con el equipo Porto, con Iker y ya se le notaba la tripa. Entonces yo creo que ha sido un poco la forma de decir, me voy a poner esta noche un vestido en el que vais a ver efectivamente que estoy embarazada. Yo estoy de acuerdo con ella en lo de marcar los tiempos, que sea ella la que haya decidido cuándo explicarlo, porque un embarazo siempre tiene unas semanas ahí un poco comprometidas. Hombre, a mí lo que me parece absurdo es que confirme que está embarazada cuando ya sabemos que está embarazada. Eso es irreversible. Es decir, salvo accidentes y ya, si estabas embarazada hace un mes, estás embarazada ahora. Le recuerdo que tenemos famosos que han anunciado el divorcio cuando no era oficial ni que se hubieran casado. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes son los que nunca? Fernando Alonso, con la muchacha de Raquel del Rosario. Raquel del Rosario, claro, es verdad. Sí, confirmaron el divorcio cuando más quisieron. Y el rey Juan Carlos, recordad que confirmó también un embarazo de la infanta Elena que a las horas se malogró y nunca hubo comunicado, no pasa la historia. Antes del cese temporal de convivencia, que a la separación le llaman así ahora. Efectivamente. Bueno, oye, lo que está haciendo Chick es una cosa maravillosa. Son esas parejas que estuvieron juntas y no te lo creerías. Y luego parejas que se separaron y nunca nos hemos repuesto de que se separaran. O totalmente, ¿verdad? Pero es verdad que son Jesulín y Belén. La portada de Ola de Jesulín con Belén Esteban. Bueno, como era Belén entonces, que era una adolescente guapísima. Era una cosa... Se nos olvidan las cosas. Como fue esa portada de Ola en la que Belén por primera vez hablaba, que creo que le dieron 60 millones de pesetas, entonces pesetas, y que hubo, recuerdo yo, que ya estábamos en esto de la crónica rosa. 330.000 euros. Sí, pues que se criticó mucho a Ola, dijeron. Algo se quedarían todos. Pues no lo sé, pero dijeron que Ola había bajado a los infiernos, que por primera vez dedicaba una portada a un personaje de serie B. Bueno, habría que revisar Ola y... Sí, anda, que no hay B, C y D. Y como decimos, y publicar unas fotos, aunque sean de una colaboradora o una persona que es ahora mismo muy popular y gusta mucho como Pedroche, pero que las fotos son malas, no debería ocurrir tampoco nunca en Ola. Bueno, es que Ola últimamente, efectivamente, nos sorprende con alguna imagen. A ver, mañana, ¿cuál es la exclusiva y por dónde respiran? Bueno, hoy, chica, estoy viendo la hija de Zapatero. Quiere, dice, pide paso en los youtubers. Bueno, yo creí que había terminado Halloween. Pero bueno, es que ella tiene su personalidad y su imagen. Yo eso lo tengo que defender. Tiene una subpersonalidad y su imagen. Yo también voy a defender, no ese vídeo, porque el vídeo yo creo que es el típico vídeo que se hace en todos los aspirantes, actrices y actores. Es como una especie de recreación de una conversación. Lo que te piden, normalmente. Y es lo que te pide el profesor. Yo creo que es un trabajo de carrera que se ha filtrado en internet. Y en ese sentido, a mí ahí atacarla. Es una estudiante más de arte dramático. La sabrá mejores y peores. Y yo creo que está buscando su sitio, la chica. Está buscando su lugar en el mundo. Publica Rosa Belmonte, que hay que leer. Escribe tan bien que cualquier atrocidad, si la dice Rosa Belmonte, pues resulta una cosa digna de estudio, de facultad. Claro. Ha tocado, ha conseguido fusionar la fiereza murciana y el toque New Yorker. Entonces, dice, se llama El cerdo de mis amores. Bueno, hombre, uno de Teruel parte, digamos, a favor, pero con precaución. Dice, cuando el tope intolerable estaba interiores, Woody Allen era todavía el cerdo de nuestros amores, aunque se pusiera vermaniano. Hasta los andares, vaya. O como decía la madre de una amiga cuando algo le gustaba mucho, eso me lo como yo en la cabeza de un tiñoso. Este, esta mezcla de lo oculto y lo popular, esto es lo que nos gusta. Sí. Claro que sí. Lo alto y lo bajo. Sí, señor, porque eso es la vida. Bueno, y de aquí al corte inglés, pero zumbando, porque además lleva Elia Rodríguez con un pelo estupendo. ¿A quién no le gusta ese pelo? Pues a Luis Herrero, que carece de gusto. Como ese. Totalmente de moda que lo pongamos. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué le gustaría tener ese pelo? Verdad, claro. Así lo tiene, lo tiene muy largo. ¿Quién, Luis? No, quiere decir que no se le ha cortado, que es distinto. Eso ha sido un gesto cruel por tu parte. Como estoy segura de que no me estás escuchando. Bueno, mira, que tenemos juguetes. Antes hablábamos de los castillos de arena y tal, que pueden construir los niños. Pues el castillo doble de Frozen, yo creo que ese también va a causar furor, que les gusta mucho. 39,95. Más cositas fantasmas. Pues tenemos electo uno de los cazafantasmas de Lego por 59 euros. Y bueno, regalos exclusivos en el Corte Inglés. Lo mejor es que te los enviamos a casa, los reservas, y los enviamos a casa por pedidos superiores a 50 euros. A ver, esta noche es Chencho y la bombilla mágica, que es un, bueno, pues el anuncio corto, digamos, un cortometraje de este chico Chencho y una bombilla. Ya veréis lo que pasa con esa bombilla que despierta el espíritu de la Navidad. Uy, qué bien. Sí. Pues muy bien. ¿Qué existe? ¿El espíritu de la Navidad? Pues claro que existe el espíritu de la Navidad. O sea, a mí no me afectará hasta el 15, pero es más. A mí me encanta la Navidad. El día 20 ya veremos, pero... En fin, que son las 11. Efectivamente. Y luego, y después, ¿qué nos va a pasar? Después vamos a hablar de agricultura, Federico, vamos a... Pero de agricultura tecnológica, tecnocrática, tecnotrónica y tecno... Una aplicación para los agricultores, para que con sus cooperativas puedan trabajar todavía mejor. Se llama Cropty. ¿Cropty? Sí, sí, de Open Future. Y vamos a traer un albergue de animalitos, Federico. Tenemos un perrito que busca dueño y como es Navidad, y aquí sí que somos de Belénes, pues vamos a intentar buscarle un nuevo propietario que le cuide, que le quiera como se merece. Por supuesto que hacemos ruta, nos vamos a Filadelfia, toca Destino Internacional. Se llama Lima. Es una podenca, no una galga. Es una podenca. Tiene nueve meses, fíjate, nueve meses. Y busca un hogar. Vámonos corriendo. Eso no lo erigues con un concejal, desde luego. No. En fin. La Navidad no me da para tanto. Bueno, pues eso y más cosas. Y una receta, Amish, nos trae Víctor de la Serna. Es que nos vamos a ir a Filadelfia, patria de la cosa masónica. Por cierto, si tú no has visto solo un capítulo, a mí me lo recetó Isabel, Madame Agente X, de Shannon Stone, que es una enclave masónica, cómo convertir la... Bueno, pero es que es así, es que lo afrontaron masones de Estados Unidos. Es que eran masones todos, todos. Por eso está en el dólar y está el triángulo y el ojo de Dios, que es masónico. Y Filadelfia es la patria de la masonería. O sea, en Bienvenido Mr. Chance, asciende en la novela porque todos creen que es masón y por tanto que es listo. Y lo que es, es un tonto. Pero como los otros piensan que está protegido y si es de la orden tiene que ser listo, va ascendiendo y es un lelo total, un jardinero. Esto suena mucho, ¿eh? Esto es verdad que sí. Bueno, pues nos trae Víctor una sopa Amish de maíz con pollo. ¡Uy, uy, uy!